El proyecto tiene el nombre de Espacios de Búsqueda de Empleo. Son unas aulas que se ofrecen a disposición de los usuarios que están inscritos en el Servicio de Ocupación de Cataluña, están en situación de paro y son unas aulas en las cuales se les ofrece asesoramiento individual, atención personalizada para la búsqueda de empleo. Son personas que ya tienen el objetivo profesional claro y definido y están con un objetivo firme de buscar empleo. Entonces, en estas aulas se trabaja el currículum de cada persona y directamente ya se inscriben en portales de ocupación, se mandan currículum, se hace autocandidatura, todo con el asesoramiento de un técnico y con el apoyo del resto del grupo. Son grupos, en este caso en ITFO, de 16 personas. El otro programa es el programa de orientación que aquí en ITFO estamos realizando desde 1997. Llevamos ya una larga trayectoria realizando este programa de orientación y el programa de orientación profesional engloba toda la parte de orientación, es decir, los usuarios que nos vienen derivados también de las oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña. Puede que vengan con el objetivo profesional definido y claro o puede que no. Entonces, en este programa hay espacio para trabajar el objetivo profesional, los intereses de las personas. Aquellas personas que vienen de sectores profesionales sin salida ahora, que tienen que reorientarse profesionalmente, se les puede hacer un trabajo más de base, de fondo, de ver intereses, motivaciones, expectativas. Y entonces, cuando tienen el objetivo profesional, claro, también se trabaja para la búsqueda de empleo. Estamos en toda Cataluña, abarcamos casi todas las comarcas catalanas. El año pasado, como objetivo determinado por convocatoria, teníamos que atender a 8.800 personas, hablo en toda Cataluña, a nivel autonómico, y superamos los objetivos, llegamos a los 9.600 casi personas atendidas, todas ellas en situación de desempleo, y que recibieron el programa y el servicio de orientación profesional con unos resultados bastante buenos a nivel de valoraciones por parte de los usuarios, en cuanto a atención por parte del técnico, recursos ofrecidos, información facilitada, asesoramiento, etc. La verdad es que la valoración que hacen los usuarios que participan en el programa es muy alta. Gracias. 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 Gracias.